¿Cuáles son las normas que tenemos en la actualidad vigentes en Argentina? En realidad uno de los ámbitos donde tenemos mayor problema todavía por discutir tiene que ver con cosas como por ejemplo la validez espacial de ley penal, la cooperación judicial y policial, perfeccionar ámbitos de armonización sin prejuicio de algunas discusiones pendientes sobre si hay algunas conductas disvaliosas que merecen o no ser consideradas delitos que de momento hoy no pasamos la discusión como los problemas de ciberocompasión, de spamming, de posesión simple de material pornográfico infantil que no la tenemos incorporada en la última reforma. El proceso de recepción material sustantiva de este tipo de problemática en Argentina tampoco fue sencillo ni rápido, fue decidido de grandes discusiones. No tenemos una unificación clara de la legislación, es decir, si uno analiza sistemas comparados se puede encontrar con que esto se regule bien en una ley especial, se regule bien dentro de un capítulo dentro del código penal. Nosotros tenemos un sistema, digamos, mixto donde hemos ido salpicando normas en distintas leyes especiales hasta que finalmente el año pasado, siguiendo en gran parte el modelo que había propuesto el proyecto de reforma integral del código penal argentino del año 2006, hay muchas cosas que tiene la ley que se sancionó en el pasado que tiene origen en ese anteproyecto de reforma que nunca tomó el Estado legislativo, ahí se hizo una suerte de lo que los españoles llaman un parcheo, es decir, se tomó toda la parte especial y se fueron retocando los distintos tipos penales para adecuados a que dentro de su objeto de consideración estuvieran estas nuevas tecnologías. Si repasamos en los 10 minutos que tengo, cuáles son las normas a considerar, podemos decir que la primera ley en Argentina que consideró las TICS ha sido una ley del año 97, la 24.766, llamada Ley de Confidencialidad sobre Información y Productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulge dirigidamente de manera contraria a los usos comerciales con esto. El que sea capaz de repetir el título de la ley, tiene ya un aumento de sueldo por memoria prodigiosa, que conservó el secreto de empresa. Dos días después, también en el año 97, se sanciona la actual Ley Penal Tributal y Previsional vigente. Allí en el artículo 12 se conservó una norma que protegía la alteración dolorosa de los registros fiscales, es decir, lo primero que se protegieron fueron las bases de datos de las empresas y después las bases de datos del fisco. A la ley siguiente, en el 98, con motivo de un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Autodesk, que le dio corte final a una tendencia codicrudencial de interpretación penal expansiva para solucionar los problemas de falta de protección en términos de ley de protección de la propiedad intelectual respecto de los programas, se sancionó una modificación de la vieja Ley Noble, la 11723, por la Ley 25.036, y entonces, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, se incorporó a los programas como objeto de protección. No fue la mejor forma de reforma, simplemente porque, en lugar de tocar los tipos penales, de actualizar los artículos 72 y siguientes, lo que se hizo simplemente en los primeros artículos, poner, mencionar a los programas como objeto de protección. ¿Qué pasó? Que los tipos penales quedaron con la redacción que se corresponde, no con este tipo de tecnología, sino con la propiedad intelectual histórica, lo que generó durante años que se siguieran manteniendo algunos niveles de lagunas de punición que originalmente se entendió que se iban a solucionar con esto. No tenemos tiempo de profundizar cuáles son los temas, pero por lo menos queremos dejar nació en esta situación, que se ha quedado resuelta con la Ley de 2008. En materia de protección de datos personales, hay dos momentos. Un primer momento que tiene que ver con la sanción de la Ley de Protección de Datos Personales 25.286 del año 2000. Allí, por primera vez, lo que se hace es reformar el Código Penal, y se introducen los artículos 117 bis y 157 bis. En la Ley de 2008, la 26.388, lo que se ha hecho es fundir esta anterior reforma, el 117 bis se derogó y el 157 bis se tomó parte del viejo 117 bis y se mantuvo la parte esencial del 157 bis. En concreto, en este nuevo 157 bis y en el 157 se mantienen tres tipos penales, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales, el proporcional o revelar información registrada secreta, y finalmente la inserción ilegítima de datos personales como figuras típicas. Las padecenades documentales fueron incorporadas por medio de la Ley de Crima Registral 25.506 en el año 2001. Allí se añadió en la parte general el Código Penal del artículo 78 bis. El anteproyecto de 2006 repitió más o menos esta misma idea y finalmente la Ley de 26.388 incorporó tres nuevos párrafos finales al artículo 77, de la Ley de 78 bis y del artículo 77, y lo que se hizo fue definir el documento digital, la firma digital, la suscripción, y a través de esta norma, que es la que define conceptos jurídicos propios para el derecho penal, se terminó entonces modificando una cantidad enorme de tipos penales de la parte especial y de leyes especiales que incluyen a este tipo de instrumentos. En tema de traudaciones y medios informáticos, hubo una doble secuencia de reforma, en primer lugar en el año 2004 con la Ley 25.930, que incorporó el inciso 15 al artículo 173, y en 2008, por la Ley 26.388, se regaló el artículo 16. Digamos que los fraudes informáticos entonces estarían incorporados como estos dos incisos del artículo 173. El tema de ciberpornografía infantil fue un tema que en realidad por alguna parte de la doctrina se entendió que no había problemas de punición, porque el viejo artículo 128, que se refería al tema de la pornografía, cuando fue cedido a los casos de pornografía infantil, básicamente, no hacía mención alguna a ningún medio de comisión. Entonces, algunos decían, bueno, como no hace referencia a nada, debe entenderse comprendido. Hubo un caso famoso en que interviene la Corte Suprema que se vincula con una denuncia de la Embajada Alemana en la que define un problema de competencia entre tribunales locales y federales, y que, si bien no tocó el fondo, justamente al definir la cuestión de competencia, digamos que tácitamente había admitido que no había problemas sustantivos para proceder a la investigación. Así que, si bien en 2008 queda claro que sí, que ahora se puede considerar cualquiera sea el medio, esta fue la inserción expresa en el primer párrafo del 128 vigente, decimos, este es un problema que tal vez no existía. ¿Qué otra cosa incorporó en 2008? Incorporó una figura que en algunos lugares ha generado alguna polémica, que es el tener en su poder representaciones descritas en el párrafo anterior, con fines inequívocos de distribución o comercialización. Es decir, una tenencia calificada por ser para distribución o comercialización no se pena, como sea en otros países, que en el Cacilio España, por ejemplo, la tenencia simple, quien tiene en su casa pornografía infantil. El concepto de pornografía infantil además nos viene a nosotros determinado por la ley 25.773, que normativiza el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía de Asamblea de las Naciones Unidas del año 2000. La discusión es que incorpora no solo la pornografía real, sino también la simulada. Esto puede ser un problema en realidad porque podría estar penalizándose cosas en la que realidad no hay pornografías con menores en forma verídica. En cuanto a los daños de datos, siguen modificados el 183 y el 184 en 2008 por lo que ahora se terminó con las discusiones de la época del fallo de Pinamonti, es decir, el daño de datos está perfectamente punido en la actualidad. Una norma a la que no se le presta mucha atención pero que también es interesante es la ley 25.891 del año 2004 que se vincula a los servicios de comunicaciones móviles y que penalizó una serie de conductas vinculadas a los usuarios celulares. Esta norma a veces no es muy conocida pero es una norma vigente. Artículos 10, 11 y 12 serían los que hay que tener en cuenta. En cuanto a las comunicaciones por vía electrónica, también desde 2008 se modificó el 153 y el 155 así como el 197 y entonces todo este tipo de comunicaciones vía electrónica también tienen protección penal. Finalizó mencionando el caso del intrusismo informático norma que ha sido bastante discutida en el hecho comparado sobre la necesidad o no de punición necesidad que actualmente hay un cierto consenso en hacerla sobre todo cuando se trata de datos no tanto de sistemas esta sería una discusión nuestra de norma del 153 menciona tanto a sistemas como datos informáticos de acceso restringido y con esto digamos terminaríamos de dar el panorama de cuáles son las normas argentinas involucradas en esta constitución que satisfecho el tiempo asignado así que bueno paso la palabra y que me siga la plata muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos